¿Qué tal? Hola, espero... espero poder responder a los chats que van a ir llegando en vivo seguramente. Cuéntenme si me escuchan, si está todo bien y arrancamos con esta charla acerca de el fucking Resolve y cómo se comporta ACES dentro de Resolve. Tenemos que comprender algunas cosas acerca de las funciones de corrección de color, que en el fondo son funciones matemáticas que están alterando un espacio de trabajo o Working Space. El tema es este, los Working Space tienen su propia codificación, o sea, una manera de expresar una escala, una escala que representa el brillo. Pero el brillo es un concepto sensorial, la luminosidad es un concepto físico, la luminancia, y después hay otros conceptos como la claridad, que traducido al inglés es Lightness, y cada término quiere decir una cosa muy diferente. Aunque parezca todo lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo Luminancia que Luma, por ejemplo. La Luma es la codificación Gamma 2.4 que necesita una señal de vídeo de rango dinámico estándar. O sea, es una función electro óptica que va hacia un monitor. Así que bueno, tenemos muchas cosas de matemática para comprender antes de empezar a entender por qué un corrector de color se comporta como se comporta. En general, las funciones de corrección de color no tienen su nombre matemático en un software. Por ejemplo, Gain es un término heredado de vídeo donde se podía darle ganancia, una amplificación a la señal analógica. Y ese parámetro Gain se emula desde la matemática digital con la función multiplicar. Vos estás escalando un valor que ya es numérico, que está escrito en el pixel. Después hay otras funciones que eran imposibles de manipular en el entorno analógico como gamma. Y gamma es un exponente invertido. O sea, imagínense un valor porcentual de un brillo de un píxel elevado a una potencia que es 1 dividido el valor gamma. Por eso es el complemento exponencial. Y así, bueno, podemos hablar de cada función. El LIFT, por ejemplo, que el IF es invertir el rango dinámico, 1 menos el píxel. O sea, 100% menos el porcentual de brillo que tenga el píxel. Eso invierte el valor. Imaginemos, 20% el complemento es 80. Es 100 menos 20, 80. A eso se lo escala con multiplicación y el resultado se vuelve a invertir. Es como dar vuelta al rango dinámico y escalar desde abajo. Esa es la función LIFT. Hay otras maneras de pensar LIFT también. Después tenemos OFFSET, por ejemplo, que es un desplazamiento. OFFSET, en inglés, es desplazamiento de todos los valores. O sea, una suma de una constante a todos los píxeles. Sumar un 20%. O sea, sumar un 20% de brillo a todos los píxeles sería aumentar tanto los oscuros como los claros a la vez. Y eso da la sensación de que estamos desplazando el rango dinámico, haciendo un OFFSET. Pero, en realidad, la función matemática es la suma. En general estamos acostumbrados a trabajar con LIFT GAMMA GAIN, con un comportamiento que en Display Referred, cuando el píxel está expresando el brillo del monitor, sentimos un máximo control sobre la imagen. Vamos a empezar a mostrarlo en Resolve un poco eso. Entonces vamos a cargar algunos archivos acá, en un nuevo timeline, que no tiene nada aún, no existe timeline alguno. Voy a cargar un footage que es de acceso público de las páginas de ARRI y las páginas de RED. Así que si quieren después busquen luego ese material, es un buen material para práctica. Los tiro todo en un timeline. Y a partir de ahora, a ver, ¿qué pasó? Vamos a ver si los cargó en el timeline. Ahí está, ahora sí. Y a partir de ahora tengo que definir una administración de color. Entonces voy a hacer la famosa administración de color que mostré en el vídeo anterior, que es un híbrido de utilizar las IDTs de ACES, con la administración de color de ACES que tiene Resolve, o el fucking Resolve. Vamos a Color Management, elegimos ACES CCT, ese es el Working Space. Tiene una codificación CCT, que ahora vamos a entender qué es, que es logarítmica esa codificación. Y vamos a poner como output transform ACES CCT, para poder utilizar una ODT, que la voy a definir en un nodo. Y miren, ya empieza el fucking Resolve, va a hacer lo que quiere. Miren a dónde me queda el nodo, ahí arriba. Quedan ahí arriba. Bueno, cambio, hago un Cleanup Node Graph, pensando que el nodo va a volver. No, no vuelve. Bueno, achico los nodos. Perfecto. Y después cuando los agrande, se van a volver a ir. Esas cosas incómodas que tiene Resolve por todos lados. Bueno, vamos a ver que este truco de convertir, no, esta imagen que es logarítmica. Ven que acá hay una imagen bien logarítmica. Esto debería tener mucho más contraste. Agrego un nodo a nivel timeline. Agrego el famoso efecto ACES Transform y le digo que vamos de CCT. CCT. Y acá hay que buscar en ese desplegable cortito que odio. ACES CCT hacia... vamos a poner sRGB, ¿no? Porque estamos monitoreando en sRGB ahora mismo. Hay unos sRGB al final que dice sRGB texture y linear. Esos no los usamos, usamos el sRGB a secas. Tienen otra funcionalidad, esos sRGB. Y bueno, ahora veo una imagen lógica. Porque claro, estaba viendo logarítmico en un monitor que tiene una codificación gamma que es 2.2. No sé si saben que las pantallas de computadora son 2.2 las decodificaciones que hacen. Entonces hay que darle una imagen codificada en 2.2. Bueno, el 709 gamma 2.4 es solamente para los monitores de vídeo. Así que no estoy usando monitor de vídeo, estoy usando monitor de computadora. Perfecto. Vamos a ver algo raro, que es que todos los thumbnails, fíjense si yo hago un update all thumbnails, se empiezan a ver hiper contrastados. Abro el lightbox y está todo hiper contrastado, pero no entiendo. Yo acá la imagen la veo con un contraste normal. ¿Por qué lo veo así en el thumbnail? Si apago la ODT, lo veo lavado y ahora hago un update thumbnails y ahora se ven bien. O sea, apago la ODT y los thumbnails se ven bien. Prendo la ODT que la hago a nivel nodal y los thumbnails vuelven a verse mal si hago un update thumbnails. ¿Por qué? Porque hay una administración de color implícita donde la interfaz sabe que tiene que convertir el proyecto, la salida que yo definí en la administración de color y ahora es cct, hacia el srgb que es el del monitor para mostrarme bien los thumbnails. Lo que pasa es que está haciendo una doble conversión porque yo estoy haciendo la conversión a nivel timeline y el software vuelve a hacer la conversión. Miren, yo se los muestro. Duplico la conversión y ven que ahora coincide con el thumbnail que está abajo la imagen. Bueno, está haciendo doble conversión. O sea, no toma en cuenta los color space transform los thumbnails. Lo cual es bastante incómodo. No hay una manera de acceder a la administración de color de cómo se representan las imágenes de los clips. Se llama clips esa interfaz. Horrible el nombre clip. Que son eventos de edición en realidad. Es como una especie de vista de storyboard de una representación de una línea de tiempo. Bueno, se llama clips. Bueno, entonces mi recomendación es que el truco que yo les enseño para hacer colas de render con diferentes espacios de color lo utilicen solamente al final. Terminan la sesión de color definiendo una ODT, la que quieran, 709, etcétera. Hacen la sesión de grade y cuando terminan ahí pasan a la administración de color con un nodo. O sea, durante el trabajo no utilicen ese truco de hackear la ODT, sino que lo hacen solamente al final y en el momento del delivery. Porque si no van a ver mal todos los thumbnails. Eso no lo advertí en la emisión anterior. Bueno, vamos a ver entonces por qué ahora vamos a quitar la administración de color entonces manual. Voy a volver a la corrección por clip y voy a decir que mi ODT directamente es sRGB para no tener el problema de que los thumbnails se dibujan mal. Ahora se dibujan todos bien. Bueno, vamos a ver entonces por qué se comporta Resolve diferente cuando yo toco offset y yo estaba explicando recién. Si hago offset, supuestamente toda la interfaz, todos los píxeles de la imagen deberían subir tanto los oscuros como los claros a la vez. Y yo hago acá offset y no sucede eso. No suben iguales. Ven que hay como una distorsión en el instrumento. Qué raro. Si toco gain supuestamente yo estaba escalando todos los valores, multiplicándolos. El negro como es 0 se multiplica el 0 por cualquier número y da 0. Entonces el comportamiento de gain hace que el negro absoluto no se mueva. Más o menos hace eso, ¿no? Pero cuando toco gamma parece ser lo mismo que gain. Qué raro. Y si toco lift parece ser lo mismo que gain también. Como que el comportamiento de lift, gamma y gain parecen ser similares cuando trabajas en haces. Anda mal haces? Lo que no estamos comprendiendo es que el working space que estamos utilizando es logarítmico y vemos un gamma encoded a través de una transformación que está después del working space. Entonces vamos a ver un pequeño gráfico que yo uso en mis clases para comprender algunos asuntos. Hay muchas transformaciones que sufre cualquier imagen. Acá voy a mostrar muy muy para arriba este gráfico para entender algunas cuestiones. La escena real tiene luz y la luz es percibida por el ojo humano a través de una respuesta. La luz es un estímulo y el cerebro tiene una respuesta a ese estímulo. Resulta que cuando vos aumentas la cantidad de luz, la respuesta no es directamente proporcional al aumento de esa cantidad de luz. O sea, tenemos una respuesta sensorial no lineal. Hay algunos que quieren expresar eso como que tenemos una respuesta logarítmica. No, no es logarítmica la respuesta sensorial. Eso es una mala comprensión de la psicofísica, que es una de las ramas importantes de la ciencia de color. La psicofísica lo que hace es crear experimentos para estudiar el sistema visual humano. Entonces, hay muchas teorías. La de Fechner, que después viene la de Weber y finalmente la de Stevens y van describiendo cómo funciona el sistema sensorial completo, no solamente el visual. La respuesta sensorial general. Tenemos una respuesta no lineal, que no es exactamente logarítmica, porque logarítmico es una forma matemática precisa. Y no funciona así el sistema visual humano. Con comprender que si vos agregas, por ejemplo, un foco de luz a una escena o una vela, tenés cierta iluminación. Si agregas una segunda vela, tenés el doble de iluminación. Y eso vos lo ves. Pero si agregas tres velas, no tenés el triple de iluminación, no sentís tres veces el brillo que sentías con una sola vela. Para sentir tres veces el brillo, necesitas cuatro velas. Y si querés ver cuatro veces el brillo, que es lo que tenía una vela, necesitas ocho velas. Entonces, el estímulo aumenta linealmente y la respuesta sensorial no es lineal. Entonces, hay un concepto muy mal aprendido, en general, donde se expresa que la luz es lineal. La luz es lineal, la luz no es nada. La luz no es lineal. La respuesta lineal al estímulo sería una unidad fotométrica. Cuando vos medís la luz en candelas por metro cuadrado, estás utilizando una escala fotométrica o una escala de respuesta lineal. Los sensores, como el fotómetro o como la cámara, tienen respuestas lineales. ¿Y cómo responden? El cerebro humano recibe bioelectricidad a través del ojo. O sea, imagínense que el ojo no es que ve. El ojo es una avanzada del sistema neuronal y tiene terminaciones fotosensibles. Son neuronas especializadas, que se llaman conos y bastones, que tienen, en vez de un final con sinapsis a otra neurona, ya tienen un final fotosensible. Tienen diferentes pigmentos y diferentes hormonas, los conos, que le permiten canjear luz por bioelectricidad. El sensor tiene sensibilidad a la luz y lo que genera también es voltaje, que no es bioeléctrico, es un voltaje que son puros electrones. Entonces hay una transformación de la óptica. La óptica es la rama de la física que estudia la luz, no es los vidrios que están adelante de la cámara. Ese es el sistema óptico. La óptica en sí es la rama de la física que estudia la luz. Entonces hay una transformación opto, óptica, luz, electrónica. La transformación optoelectrónica es la transformación que hace cualquier sensor a través del efecto fotoeléctrico. Entonces tenemos una luz y una cantidad de procesos optoelectrónicos que están adentro de la cámara, que no voy a detallar ahora mismo, que generan un voltaje y ese voltaje se digitaliza, se transforma en valores numéricos y esos valores numéricos son los que vamos a alterar más adelante. Primero hay que almacenarlos, hay que pasar por un montón de procesos de registro y finalmente ese registro se vuelca a un working space, o sea a una matemática donde hay una escala que puede ser lineal o puede ser logarítmica, o puede ser con codificación gamma, que es lo que utiliza el monitor para transformar los electrones de nueva luz, hacer la transformación electro óptica. Entonces hay funciones matemáticas para hacer no lineal la respuesta optoelectrónica y funciones no lineales para transformar la electricidad a luz. Las transformaciones electro ópticas que utilizan los displays que tienen que volver a emitir luz desde la electricidad. La cámara convierte la luz a electricidad, el monitor convierte la electricidad a luz. Entonces hay funciones diferentes para codificar la escala numérica que utiliza una cámara y un monitor, son muy diferentes su naturaleza matemática. Bueno, por otro lado tenemos el working space, entonces voy a mostrarles otro gráfico que en definitiva explica un poco qué está sucediendo en una administración de color. En general tenemos diferentes codificaciones nativas de cámara que sirven para utilizar pocos bits en el momento de almacenar el archivo digital, la codificación lineal necesita mínimo 16 bits. Entonces los archivos RAW en general internamente pueden tener 16 bits lineales, excepto las cámaras ARRI que almacenan siempre logarítmico. Aunque el sensor es lineal, el almacenamiento va a ser logarítmico, incluso en el RAW. Los demás archivos RAW de las otras cámaras tienen almacenamiento en codificación lineal. Comprendido esto, esta excepción de ARRI que es el único RAW no lineal, un RAW logarítmico, que en realidad no es exactamente logarítmico, es cuasi logarítmico. Tiene una porción logarítmica y tiene otras porciones en la codificación que son lineales que son para almacenar más datos para los oscuros y cada vez menos datos para los más brillantes, que son valores que corresponden un poco mejor con la respuesta no lineal del sistema visual humano. ¿Para qué almacenar cosas que no vemos? Entonces ese ahorro de datos hace que el RAW pueda tener, por ejemplo, 12 bits. En general los archivos de alexa RAW son de 12 bits porque tienen codificación logarítmica y rinden más o menos lo mismo que un archivo de 16 bits lineales. Es una manera de ahorrar datos. Se pierden los datos. No se están almacenando. Entonces la gran cantidad de detalles en altas que tiene la codificación lineal, no la vas a encontrar en la codificación logarítmica, pero rara vez tenés que expandir tanto las luces altas y ver detalles casi imperceptibles para el ojo humano en esos niveles de brillo encandilantes. Así que bueno, tenemos flujos de trabajo que lo que hacen es quitar las codificaciones originales de cada cámara, SLog, SLog2, SLog3, ScanoLog, todas las codificaciones logarítmicas nativas de cada fabricante y transformarlo a una escala que es lineal, con unos primarios más amplios que los imaginarios de cualquier cámara. Hoy no voy a hablar de imaginarios porque sería toda una charla diferente. Queremos llegar a ver por qué Lisboa MyGain no funcionan igual que en Display Referred. Así que tenemos una codificación de Working Space con otro gamut un poco más pequeño, pero mejor orientado al tradicional rojo, verde y azul, que el AP0 no tiene. Está muy distorsionado el espacio RGB, digamos. ¿Qué rojo y qué verde y azul utiliza ACES AP0? Un color rarísimo. Así que para trabajar en general se alinean en un gamut inferior, el rojo, el verde y el azul, con algo que en general registramos con el sentido común, con esos nombres de color. La codificación de trabajo para el colorista no va a ser lineal, sino que va a ser logarítmica. Entonces va a haber una retransformación de lineal hacia un espacio logarítmico que puede ser CC, que es logaritmo base 2, eso es logaritmo puro, o CCT, que es la T de TOW, que lo que agrega es una codificación diferente para los oscuros para imitar la respuesta fotoquímica. Entonces tenemos codificaciones que son lineales, que lo que hacen es tratar de hacer una correspondencia directa con las unidades fotométricas, la que puede tener un fotómetro, una respuesta lineal tiene un fotómetro, como cualquier sensor, que es lo que se utiliza en composición. Codificaciones logarítmicas puras, que son fotográficas. No es lo mismo lo fotométrico que lo fotográfico, por ejemplo una unidad fotográfica es el stop. Un stop más, un stop menos, es el doble o la mitad de unidades fotométricas. Por ejemplo, la escala ISO es fotométrica. Vos tenés ISO 400, ISO 800 y el número 400, 800, sabes que es un stop de diferencia, pero va de 400 a 800 al doble y después viene el 1600. Eso es una escala lineal fotométrica. En cambio, los números de stop de Adams, el sistema zonal, son valores fotográficos. Un stop más, un stop menos. El exposure value, por ejemplo, es una unidad fotográfica. Logarítmica a base 2, siempre el doble o mitad. CCT es una codificación que trata de ser fotoquímica e imitar lo que sucedía con el negativo, que tiene una respuesta no lineal en forma de S o sigmoidal, una función sigmoidal en forma de S. Entonces la respuesta del fotoquímico tenía un toe, un talón en la curva y después un shoulder, un hombro. Eso tiene una... si vos miras la curva que genera la función de la respuesta fotoquímica, dibuja como una S. Y bueno, el sensor es lineal, es totalmente proporcional a la luz, no acelera y desacelera, como pasa con el fotoquímico. Y para codificar el logarítmico, se creó el CCT para que el corrector de color se sienta como si estuvieras corrigiendo un escaneo de película. Un escaneo de película, claro. Cosas que pocos vivimos. Yo hice intermedio digital donde había que escanear una película, ¿no? Así que vamos a ver un poco algunos conceptos generales. Esto es una clase gratuita de administración de color avanzada, donde tenemos partes de la administración color que son claves en ACES. Uno es el tone mapping, el mapeo tonal. Una vez que se utiliza una codificación que puede ser load 2 pura CC de corrección de color. De ahí viene el CC. Con tow o sin tow. Con tow es CCT. Fíjense que acá hay unos ejes que, si no se ven bien, están midiendo las cosas en stops. ¿Ven? De 0 a 5. ¿De 0 a 5 qué? 5 stops, 10 stops, 15 stops. ¿Va para abajo? Menos 5 stops, 10 stops, 15 stops. Fíjense que el sistema de ACES almacena 30 stops. Un rango dinámico muy superior al de cualquier cámara. Está hecho para que sea a prueba de futuro. Future proof. Es a propósito. Tiene un hiper rango dinámico para poder almacenar cualquier cámara futura. Fíjense que ahora la Alexa nueva 35 ya tiene más de 17 stops. Así que está bueno tener un espacio de trabajo que dure en el tiempo y no que hayan varios espacios de trabajo. Entonces se creó un espacio de 30 stops. Una guasada de rango dinámico que supera el sistema visual humano con creces. Bien. Entonces tenemos una codificación. ¿Ven? Que es LOGVA C2 y la que tiene TOW es esta naranja que se ve acá. Que es la versión CCT que tiene un comportamiento diferente para los más oscuros. Vamos a entender qué es el mapeo tonal. Antes de salir al display, que el display tiene muy poco rango dinámico. El rango dinámico estándar en realidad no tiene nada de estándar. Lamentablemente el rango dinámico estándar no sabemos cuánto mide en stops. No hay un valor estándar. El HDR, el High Dynamic Range, si está estandarizado y tenemos valores que en la codificación PQ puede llegar hasta los 10.000 nits. Desde el 0 nits hasta los 10.000 se codifica en PQ. Bueno, en el rango dinámico estándar no sabemos cuál es el rango dinámico de un monitor. Podríamos establecerlo para un televisor doméstico aproximadamente en seis stops. Vos medís lo más brillante y lo más oscuro que puede producir el monitor y si dividís el blanco por el negro te da el rango dinámico. Una relación de contraste que se podría expresar en stops. Seis stops más o menos es lo que puede tener un televisor en general. Entonces sabemos que esos 30 stops de bases se tienen que representar comprimidos, y ahora vamos a entender que es la compresión, o sea, agachados, no achicados, sino agachados, doblados adentro de un sistema que tiene poco rango dinámico. Y la mejor manera de agachar ese gran rango dinámico es a través de una función sigmoidal, como la Reference Rendering Transform, que es la RRT que tiene ACES en todas salidas hacia display. Entonces la salida hacia display, fíjense que es una curva sigmoidal que es similar a las curvas sigmoidales que encuentran en las respuestas no lineales del fotoquímico. Entonces da un look inicial, ACES, que tiene bastante contraste, para mi gusto, pero comprime las altas y las bajas. Lo que pasa es que esta función es para 30 stops, es muy general y lamentablemente no es tan precisa como las transformaciones que hace la cámara cuando quiere salir a 709. Hace un mapeo tonal del exacto rango dinámico de la cámara, que tiene 14 a 17 stops más o menos, y comprime la señal a 709 con un mapeo tonal más preciso. Ese mapeo tonal entonces es algo que le da una característica inicial a cualquier imagen en ACES y finalmente está la codificación EOTF, la transformación electro óptica que necesita el monitor recibir para volver a emitir luz. Entonces hay una codificación antes de ir hacia el monitor que está regida por un estándar, por ejemplo el gamma 2.4. Por la BT1836 se define que los flat panels necesitan un gamma 2.4. Anterior a esos flat panels existían los CRTs y la gamma que se utilizaba para el cathodic ray tube era distinta, era aproximadamente 2.35 y no estaba estandarizada que el fabricante hacía una codificación de gamma distinta. Bueno, entonces la característica fundamental del look de ACES es el mapeo tonal que está en la RRT. Entonces tenemos la codificación logarítmica, el mapeo tonal y nosotros vemos las funciones, leaf gamma game pasando por todo eso. Vamos a volver a resolver y redondear un poco toda esta explicación. Voy a volver a la administración de color híbrida saliendo en ACES CCT para poder apagar y prender la ODT a nivel timeline. A nivel timeline voy a poner una corrección de color que tenga la transformación CCT hacia el display para poder mostrar el working space o la salida al display. Bien, volvemos acá. ACES CCT hacia sRGB, ahí está. Vemos la imagen bien, nos vamos a olvidar de los thumbnails que se van a ver mal siempre y tenemos entonces una transformación que en el display se ve algo razonable con la compresión tonal de la RRT que hace que hayan detalles en altas y en bajas. No es muy preciso, a veces no es muy exacto, hay que seguir haciendo highlight roll off con el corrector de color, o sea trayendo más detalles de altas a veces o al revés, más detalles de bajas y terminar de hacer la compresión tonal plano a plano. O hacer una corrección de color general para todo el timeline y generar una especie de stock digital, que es otro concepto posible. Bueno, si yo toco offset acá, ¿ven? Claro, esta función está trabajando después de la salida, ¿no? Voy a agrandar un poco el nodo y voy a ponerle acá que esto es la ODT, así nos orientamos fácilmente en el nodal. Agregó un proceso posterior a la ODT y voy a agregar otro proceso, anterior. Fíjense que se dibuja mal los espacios de color porque hace doble transformación, resolve, y acá estaría la imagen logarítmica y acá estaría la imagen ya display referred. Miren, yo apago el nodo, ¿ven? Esto es lo que se ve en el working space y las correcciones de color que suceden en ACCCT y si prendo esto, esto serían correcciones que suceden post ODT sobre la gama 2.4. Si yo toco el if gamma gain acá, gain, ah, gain hace lo que debería hacer. En realidad está multiplicando, está escalando por 0.5 todo o por 2, por ejemplo, ¿no? Está multiplicando. Entonces hay algo que los coloristas suelen describir como comportamiento orgánico, ¿no? Como que es el comportamiento natural. Vos bajás el brillo y el instrumento baja junto con el movimiento de mi mano, entonces siento que soy una especie de Jedi que tiene control sobre el instrumento. Y sobre la imagen también, ¿no? Como que, mira, la imagen se oscurece, subo, bajo, subo, bajo. Entonces hay una coincidencia de mi movimiento motriz con el movimiento del instrumento, que es bastante engañoso, y de la imagen, que brilla más, brilla menos. Entonces, si toco lift, lo que hago es empujar desde abajo, y veo como el instrumento me hace caso, y yo siento que tengo el poder, ¿no? Y es orgánica esa respuesta. Y después tenemos gamma, que no sabemos qué es, entonces es como una especie de cilindro, ¿no? Nos da la sensación de que estamos viendo que se mueve cilíndricamente el forma de onda cuando tocamos gamma. Nos vamos acostumbrando, tenemos las tres bolitas y tocamos y somos felices, ¿no? Offset, en cambio, empuja todo. Pero esto sucede siempre y cuando estemos tocando la codificación del display, ¿no? Estamos tocando el nodo POST o DT. Si tocamos las mismas funciones antes, tocamos offset, ¡ey! Se está moviendo como gamma, ¿no? Como adentro del cilindro. Claro, estamos viendo cómo se desliza el offset adentro de ese tobogán que hace la curva sigmoidal de la RRT. Estamos viendo, en realidad, offset pasando por la salida. Voy a apagar la salida si lo ven. Apago la salida, veo la codificación logarítmica y cuando toco offset... offset hace lo mismo que siempre, suma... suma una constante. Pero en una codificación que es logarítmica, que esa codificación logarítmica es entonces fotográfica a la escala, entonces cuando yo estoy sumando... ¿qué sumo? ¿candelas por metro cuadrado? ¿estoy sumando nits? No, esa es una escala fotométrica. Estoy sumando en escala fotográfica, o sea, estoy sumando stops. Entonces cuando yo muevo offset estoy sintiendo que sube el diafragma, el tiempo de exposición, una escala fotográfica. Vamos a aprender otra vez la ODT. Entonces ahora toco offset y claro, es parecido a cambiar la sensibilidad del sensor o abrir el diafragma. Lo que pasa es que tocar un parámetro óptico como el diafragma implica un cambio de nitidez en la imagen, de profundidad de campo. Lo mismo con el tiempo de exposición. El motion blur es mayor y las cosas que se mueven se borronean más cuando vos aumentas el tiempo de exposición. Eso no va a suceder en postproducción. Entonces es como cambiar la sensibilidad, por ejemplo. Bueno, así que Gain en realidad está haciendo lo mismo de siempre. Pero si yo apago la ODT van a ver que Gain hace lo mismo que siempre, pero adentro de una codificación de escala fotográfica. Entonces vos estás escalando más los stops altos y escalando menos los stops bajos. O sea, es una función matemática que es Multiplay sobre una escala fotográfica y estás alterando no linealmente los stops. O sea, alterando más los stops altos y menos los stops bajos. O sea, por eso tenés una respuesta bastante no lineal utilizando Multiplay. Gama y Lift le van a pasar lo mismo. Va a alterar mucho Lift los stops bajos y muy poco los stops más altos de una codificación que puede tener 30 stops en ACES. Entonces se ve muy lenta la función. Cuando vos tocas Lift decís, bueno, sí, estoy alterando lo más oscuro, pero las más altas son 30 stops más arriba que lo más oscuro. Bueno, ¿cómo se corrige color entonces en ACES? Si Lift Gamma y Gain funcionan diferente a Display Referred, hay diferentes trucos. Uno es cambiar la codificación del Working Space temporalmente. Y hay una manera muy sencilla de hacerla en Resolve, que es trabajar con el HDR Mode. Vos tocas botón derecho arriba del nodo que corrige color en ACES y le decís que funciona en modo HDR. ¿Qué va a hacer? Va a cambiar la codificación del Working Space. Entonces ahora cuando toque Lift... ¡Mirá vos! Como que empuja desde abajo, parecido a como en Display Referred. Y si tocas Gain... ¡Bastante parecido también antes! Está cambiando la codificación y hace una transformación de Log a Gama y después el nodo devuelve todo a Log de nuevo. Es una mini transformación de codificación adentro del nodo. Y bueno, y Gama hace más o menos lo mismo de siempre. Tiene un comportamiento apenas diferente, pero bueno, es bastante útil. Ya Offset no hace lo mismo que en Display Referred. Sigue escalando. Así que bueno, esa es una opción. Cambiar el comportamiento del nodo y decirle que trabaje en modo HDR, se llama. Claro, las codificaciones de alto rango dinámico en general se expresan en codificaciones logarítmicas. Como el PQ, como el HLG, Hybrid Log, Gamma Log. Las codificaciones de cámara, LogC, S, Log... Todas las que tienen la palabra Log en algún lugar, lo que hacen es expresar grandes rangos dinámicos. Entonces, vamos a dejar el nodo en su comportamiento normal y entender que podemos corregir color, y la función que antes hacíamos con Gain la podemos hacer con Offset. Volver a la tradición del Digital Intermediate. En el Digital Intermediate lo que pasaba era que teníamos codificaciones de escaneos de película. Esas codificaciones para almacenar el escaneo lineal de un escáner que tiene una sensibilidad y una respuesta lineal a la luz que recibe. O sea, tiene un escáner que lo que tiene adentro es el efecto fotoeléctrico, una respuesta lineal de un sensor. Para almacenar el archivo en vez de 16 bits, Kodak creó un formato que se llama Cineon. Es la representación digital del negativo. Como la respuesta del fotoquímico es no lineal, no tiene tantos detalles en altas como sucede con una respuesta lineal real que tiene un sensor. Entonces, cuando vos escaneabas una película, la película no tenía tantos detalles en altas y el escáner, como tiene una respuesta lineal, generaba muchos datos que no existen en la película. Entonces, la codificación logarítmica del Cineon lo que permitía, el log encoding, era almacenar en 10 bits un archivo que fue escaneado en 16. Sin perder nada, porque el negativo ya no había visto, no había tenido esa respuesta lineal de la escena. Tiene una respuesta bastante compleja la del negativo. Y bueno, este formato Cineon fue un éxito porque con apenas 10 bits vos podías almacenar el total del negativo. Con una codificación logarítmica que se deshacía en su época con una LUT que trataba de emular la película de impresión. El print film, o sea, el positivo. Ese positivo tenía que ser proyectado a través de una lámpara que en general era de arco de carbón. Una lámpara bastante cálida, clásica del cine. Después las lámparas aparecen otro tipo de fuentes de luz menos cálidas. Pero en general el punto blanco es el D55. Una luz bastante cálida tenía el proyector. Así que para emular cómo se iba a ver el archivo Cineon proyectado una vez vuelto a la película, había que hacer una lookup table para previsualizar en un monitor. Y vos veías todo con una conversión que hacía la Print Field Emulation o PFE. Una LUT que servía para poder visualizar más o menos lo que iba a quedar. Mentira. Nunca quedaba igual que el Print Field Emulation. Siempre había que hacer un trabajo de laboratorio tremendo para que se vea al final lo que nosotros manipulamos digitalmente. Así que bueno, más allá de todo el flujo de cine, lo que hay que entender es que en el momento de trabajar con archivos logarítmicos, Leaf, Gamma y Gain no funcionan igual que en Display Referred. Entonces la tradición de intermedio digital utilizaba funciones diferentes que están, o casualidad, en esta parte de la interfaz del FAKING Resolve que se llama LOG. LOG Wheels, ¿no? LOG Wheels. Cuando vos te pasas a LOG Wheels tenés Shadow, Midton y Highlight. No tenés más Leaf, Gamma y Gain. Y tenés siempre visible Offset. En la tradición del Digital Intermediate se trabaja con funciones diferentes. No se trabaja con la multiplicación. Se trabaja siempre con la suma porque tenés una escala fotográfica. Y para cambiar el comportamiento a escalas fotográficas necesitas la suma adentro de una máscara que define Shadow, Midton y Highlight. Tenemos un problema. Por defecto Resolve, el FAKING Resolve, nos dice que en General Options tenemos un comportamiento así por defecto. Que dice Use SQ for Contrast. O sea, si yo toco contraste que me haga una forma sigmoidal en el contraste. En ACES no hace falta esto porque hay una salida de mapeo tonal, que es la RRT, que ya lo hace. Entonces haríamos una doble S, lo cual no está bueno. Habría que apagar que contraste genere una curva en S porque eso ya está contemplado dentro del propio framework de ACES. Después tenemos otra función que es Use Legacy Log Grading Range and Curve. O sea, usemos el Grading Log, esta interfaz, con valores heredados, Legacy. Si, utilicemos eso, los viejos valores del Digital Intermediate para ACES. ¿Por qué? Porque si no adentro de las máscaras de Shadow, Midton y Highlight va a estar la función Multiply. Y queremos la función vieja, la función Add del Digital Intermediate. Así que nosotros vamos a trabajar en general con Offset para controlar la exposición. Porque estamos sumando o restando stops. ¿Entienden? Es la función Add pero en escala fotográfica. Y después tenemos en escala fotográfica una máscara para trabajar los Highlights. Y una máscara para trabajar los Shadows. Entonces fíjense que si queremos hacer acercar lo oscuro a lo más oscuro posible, nos conviene trabajar con Shadows y definir el pivot en qué lugar empezamos a considerar lo oscuro. Entonces hay que trabajar con los pivots. También se puede trabajar con el contraste. El contraste como verán cuando usas el Log Grade baja al pivot 0.5 en vez del pivot 0.435. Que es un pivot rarísimo que tiene que ver con el centro entre el Full Range y el Legal Range. Así que la manera de corregir color en Digital Intermediate era a través de estas funciones Shadow, Midton y Highlight. Que después empezaron a utilizar también en video. Pero como tenían la función adentro, Resolve creó una opción para que esté la función Multiply ahí adentro. Entonces estamos cambiando la función matemática cuando tocamos el setup. Entonces el balance lo hacemos con Offset. Inclusive podemos utilizar las famosas Printer Lights y activar en el menú una emulación de cómo se corregía color en los laboratorios analógicos. Sumando constantes de rojo, verde, azul o subcomplementarios. Así que esta es otra manera de trabajar con el estilo Digital Intermediate. Trabajar con la interfaz Log que está preparada para alterar espacios de trabajo Log. El manual de Resolve no dice una chota. Los cursos super guachi guachi, tampoco te explican por qué existen estas interfaces que estaban arraigadas en la tradición del Digital Intermediate. Es más, he visto coloristas que dicen yo hago Digital Intermediate y nunca tocaron un escaneo en su vida. Entonces Digital Intermediate fue un período de tiempo muy cortito en la transición del filmico al Full Digital. Donde tenés cámaras digitales y proyectores digitales. Entonces hubo una instancia intermedia donde la película se escaneaba y en vez de hacer interpositivos e internegativos se escaneaba la película y se hacía un intermedio digital. Y se reemplazaban algunos procesos que se hacían en el laboratorio fotoquímico. Bueno, así que en definitiva las funciones son siempre las mismas. Leaf, Gamma y Gain son siempre las mismas. Lo que pasa es que claro, no estamos viendo el Working Space. Cuando vemos el Working Space vemos que Leaf, Gamma y Gain hacen lo mismo de siempre. Pero claro, estamos comprendiendo que las unidades que estamos alterando están en una escala fotográfica y no en una escala fotométrica. Hay otra manera de trabajar que para ir cerrando en la transmisión es trabajar con unidades fotométricas. Hay una interfaz en Resolve que es para trabajar en unidades fotométricas. Imitado y calcado del comportamiento del operador BaseGrade de Baselight. El DaVinci White Gamut es un plagio del Working Space y Gamut que está en Baselight hace un montón de tiempo. A ver, la mayoría de los softwares de color son salieris de Baselight. Últimamente, en sus inicios no. Pero hoy en día imitan la vanguardia. Y la vanguardia está en el desarrollo del software de color Baselight. Es mi opinión. Si no están de acuerdo, conozcan Baselight y se van a dar cuenta de que tengo razón. O si no, me lo discuten cuando quieran. Entonces, tenemos un DaVinci White Gamut, que es una copia de Ligamut, la misma filosofía. Tenemos una nueva codificación que se llama DaVinci Intermediate, que va a cambiar el comportamiento de Ligamut Game, que es parecido al T-Log también. Y tenemos esta nueva herramienta, que es el BaseGrade. Es igual al BaseGrade, que lo que hace es transformar el espacio de trabajo temporalmente a lineal. O sea, quita la codificación logarítmica, la pasa a lineal y multiplica en el dominio lineal. Para modificar la imagen en una escala fotométrica. Ya no en stops. Entonces tenemos Exposure, por ejemplo, ¿ven? Se llama Exposure. Y esta parte del software altera la imagen tal cual como si estuviéramos haciendo offset en ACCC. Ya en CCC no, porque el TOW hace que se comporte un poco diferente los oscuros. Así que esto sería multiplicar en lineal, en codificación lineal. Es como subir el ISO o bajar el ISO. Y todas las divisiones de Dark, Shadow, Light. Todas estas subdivisiones del rango dinámico van a también multiplicar en muchas máscaras pequeñas. Y se llaman igual aparte. Se llama Dark, Light, Highlight. Igual que adentro del BaseGrade. Bueno, vamos a ver si hay alguna preguntita para cerrar. ¿Qué les pareció? Trucazo. Dicen acá. Muy interesante, como siempre, amigo. Si quieren escribir algo, yo me voy a ir despidiendo. No sé cuántos estamos. Hay 21 espectadores. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? Todo. Obviamente que esto es ir corriendo de la mano de un desarrollo didáctico de años. Y cada cosa merece una pausa y un estudio y una atención mucho más calma. Así que bueno, los invito a estudiar con los recursos que tengan. Yo soy un recurso. Así que están invitados. Acá dice Tata. Muy bueno. Muchas gracias. Bueno, no sé cuánto delay habrá en la presentación. Dice. Tengo líos de interpretación del PLG exportándolo desde el library. Ojalá algún día lo veamos. Bueno. Podemos. Un día voy a hacer una demo de un poco de Baselight. Para mostrarles también que, por ejemplo, en AC.3 hay un compresor de gamut. Que es la copia fiel del gamut compres del Baselight. Y cómo se llegó también en el AC central a imitar lo que hizo Kirk en Baselight. ¿Por qué hay tanto empeño en trabajar como en intermedio digital siendo que se usó durante poco tiempo? A ver. Hay mucho empeño en que la imagen canónica del cine es la del negativo. La respuesta fotoquímica crea un código visual por años. Y el cine tiene una característica visual que tiene que corresponder con lo canónico. Los formatos digitales lo que hacen es tratar de imitar al máximo esa respuesta no lineal. Y la Alexa, por ejemplo, se consideró como que la primer cámara que realmente podía reemplazar a la cámara fílmico. ¿Por qué? Porque tenía un montón de desarrollo para tratar de imitar ese look cinematográfico. El cinematic style. Entonces, dentro de la corrección de color también hay una intención a veces de tratar de emular todo el proceso analógico que se hacía en el laboratorio fotoquímico. Entonces, siguen existiendo todavía tutoriales para hacer bleach bypass, hacer procesos cruzados fotográficos y hacer printer lights, etc. Como volver a la tradición del laboratorio y la corrección de color del laboratorio que era hiper limitada. No había mucho para hacer. ¿No? Magia. O sea, los color timers que corregían color en laboratorio realmente se tomaban un trabajo increíble y tenían una memoria color infernal porque vos veías el resultado de la corrección de color al otro día cuando recién revelabas el positivo y lo proyectabas. Así que la tradición del Digital Intermediate se puede seguir evolando. Pero hoy en día tenemos muchas herramientas, ¿no? Dentro de Baselight tienen un operador que se llama Video Grade, que es Live Gamma Gain. Otro que se llama Film Grade, que justamente trabaja con las operaciones Contraste, Pivot, Offset. Y después tenemos la Base Grade, que es la propia de Baselight, que convierte en lineal y son unidades fotométricas. ¿No? Cambia todo de dominio lineal y vos estás multiplicando en lineal en un montón de zonas. Así que en realidad tenés varias maneras de corregir color en Baselight. Lo mismo en Resolve, lo que pasa es que está un poco opacado. No está muy claro que vos tenés Live Gamma Gain por un lado, se llama Color Wheels. Todo es Color Wheels. Y después tenés Log y nadie te explica qué es Log, por qué. Claro, es para operar sobre espacios logarítmicos, pero por defecto está multiplicando. Entonces hay que cambiar el comportamiento. Entonces no hay una buena instrucción sobre lo que es la corrección de color, las funciones matemáticas que trabajan adentro del corrector. Y es más, hay poca información sobre cómo funciona el sistema visual humano y los mecanismos perceptuales. Cuando vos entendés de mecanismos perceptuales te confundís mucho menos cuando viene el marketing de las cámaras a venderte una cosa. Si entendés de electro óptica y de optoelectrónica te van a meter menos el perro. Si entendés del sistema visual humano vas a entender un montón de cuestiones expresivas y de lógicas. Hay muchas cosas en YouTube que tratan de explicar lo que es la ciencia de color desde un lugar que yo no comparto en absoluto. Así que ya de a poquito con otras emisiones vamos a ir despejando algunos conceptos. Bueno, che, ¿el Facebook Live queda guardado? Sí, igual yo esto lo voy a subir ahora a YouTube también y ver si puedo hacer un subtítulo. Bueno gente, nos vemos la próxima. Gracias por todo. Chau. 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 Chau.